Música Estoy aquí en San José, ensalado, se nos centró la banda, ¿qué banda es? La banda del Cremal, la banda del Cremal Muchas gracias, la banda del Cremal El Cremal nos llegó aquí con su poderosa banda A darle motivo a esto tan hermoso que tenemos aquí en San José, ensalado ¡Qué lindo! ¡Qué lindo esto! Por favor, me comenta, ¿cómo es el nombre del profesor? El nombre del profesor Profesor, disculpen, esto es un documental que estoy haciendo para YouTube Su nombre, por favor Buenas noches, Oscar Tobar Oscar Tobar, qué bien, profesor, que nos estás colaborando Aquí con esto tan majestuoso que tenemos aquí en nuestro parque Y que le estás dando vida de lo que es la cultura De toda esta niñez, que qué lindo adentrarse con la niñez No, profesor ¿De dónde eres, profesor? Yo soy de Dagua Quiero que sepan que esto es con todo el gusto del mundo para ustedes Hemos preparado todo lo que tenemos para este evento Es un proceso nuevo, ¿no? Sí Lleva únicamente un mes Lo que van a presenciar es el trabajo de un mes Después de que la banda marcial llevara varios años inactiva Este caso estamos retomando nuevamente con niños desde los 7 años en adelante Y esperamos pues que les guste ese pequeño repertorio A continuación, los niños les van a dar un pequeño saludo Con todo el personal, atención, fin Muchas gracias, profesor Pista al frente, cubrir Con todo el personal Saludos Buenas noches Un, dos Somos la banda del Germán Tres, cuatro Actitud Un Compromiso Perseverancia ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! De todas las bellas mujeres que no me canso de elogiar, las que han logrado llegar hasta allá, hasta lo más infinito con esto tan hermoso que tenemos aquí, esta tradición de 42 años nada menos, porque se inició en 1980 y ha seguido vigente y seguirá por el resto de mucho tiempo, ya que aquí San José del Salado es el corregimiento más grandioso que tenemos en el Valle del Cauca, y donde tenemos esas reliquias tan importantes como la Torre Muejar, el Árbol de Samar y la bestia historia lo que fue, es el atifundio inmenso como fue la hacienda de ensalado y por la cual se le llama ensalado. ¡Qué hermosos estos niños aportándonos esa cultura que cada día debe irrigarse más y más, porque el Valle del Cauca es el departamento con mejor cultura en Colombia, duela de a quien le duela, pero es la realidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para que vean mi gente, mi gente aquí en San José del Salado, ¿cómo no van a sentir la alegría? ¿Cómo no vamos a sentir orgullo? Que se nos adentra la banda de allá del Caremal, nada menos a venir a rendirnos aquí culto, por así decirlo, porque no estoy ofendiendo, rendir culto porque el corregimiento del Caremal lo hemos querido siempre, ya que nos ha adentrado también con una cultura muy linda, cuando ha logrado hacer nada más y nada menos de traer a esa gente de allá, de Bolivia. ¡Muy bien, muy bien! ¡Reverencia! ¡Que Dios les bendiga! Como pudieron ver, esta es la querida banda del corregimiento del Caremal. Quiero agradecerles por habernos apoyado con sus aplausos, con sus sonrisas, con sus grabaciones. Esto es con mucho cariño, los niños han preparado muy duro para esto, tardes enteras de ensayo, mañanas de ensayo, con lluvia, y esto es con mucho cariño. Ya llevamos un mesacito y gracias al señor pudimos presentarles esta pequeña muestra cultural. Agradeciendo también a la señora rectora por hacer posible esto, ha sido un pilar fundamental de esta banda. Gracias a ella estamos aquí por su apoyo condicional. Pues para mí es un gusto, pero ojo, esto no se acaba. Ya le presentamos a los niños. Ahora se les va a presentar al profesor. ¡Profesor mío, que Dios le bendiga! ¿Puedo hacerle una preguntita aquí? Una preguntita. Niña, por favor, ¿cómo es tu nombre? María Alejandra. María Alejandra, ¿cuánto llevas integrando esta famosa banda? Hace un mes. Y nunca te vas a cansar, ¿cierto? Nunca vas a sentir cansancio, siempre vas a estar presente. Eres del Caremal. Alejandra, que Dios te bendiga y te dé frutos, niña. Dios la bendiga, reina. Esto es risaza con estilo de cultura. El ojo del águila que de arriba todo lo ve y en la tierra la araña que teje su red en sentido social, económico y cultural. Muchas gracias. Ese es Eri con H.I. Pequeña en YouTube. Hasta otra ocasión. No digo que me presente mejores oportunidades, porque qué mejor oportunidad que esta de llevar la cultura aquí sanjosaladeña. Digo sanjo porque por hoy viene de San José ensalado. Muchas gracias. Muchas gracias.